¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita Pinceladas. Espero que la estés pasando muy bien. Hoy es viernes y es viernes de noticias. Vamos a ver qué nos ha compartido oficialmente el juego. Y necesito tu opinión porque hay cosas que yo todavía no le veo sentido, pero quizás tú tengas otra visión y me hagas ver cosas nuevas. Así que si te gusta, quédate hasta el final que esto está picante. Van a aplicar en la 8.4 el nuevo sistema para evitar que la gente que baja de liga, los famosos farmers, los famosos farmers. Ojo, en inglés le dicen tanques, no farmers. ¿Qué van a hacer en la 8.4? Pinceladas, muy sencillo. No vas a poder bajar más de dos ligas. Sí, aquí dicen rangos, pero son ligas por temporada. Ejemplo, si estás en campeón, aquí dice campeón. No vas a poder bajar más abajo de experto. Es decir, campeón, maestro, experto. Esa es la medida. Déjame tu opinión. Sea que eso va a frenar a los que bajan de liga. Ok, yo les voy a dar mi punto de vista. Yo creo que esto no, no va a frenar nada. ¿Por qué? O sea, es ilógico que alguien MK3 juegue en el liga experto. ¿Sí? Es ilógico. Realmente es ilógico. No deberías de tener un hangar MK3 si quieres estar en liga experto. Entonces le vas a dañar la experiencia de usuario de esa gente de ligas bajas que quiere probar a ver qué hay en otra liga más alta. No deberían de aplicar esto, sino más bien bajar solamente una liga. Y ya. Una liga. Una liga y ya. Por temporada, una sola liga. Si estás en campeón, bajas a maestro y ya. Eso es lo que yo pienso que podría frenar en verdad a los farmer. Porque yo, ejemplo, yo, mi cuenta full MK3, ¿puedo bajar liga experto a farmear? Para mí eso es farmear. Ya liga diamante, plata, es abusar. Pero ya en experto puedo farmear, ¿sí? Entonces no me parece ni lógico esa medida. Está buena la idea, pero tiene que ser mucho más. Mucho más. Como que apretar mucho más eso para que la gente se lo tome en serio, ¿sí? Ok, esa es mi opinión. Actualización del sistema de clasificación. Cuando se acaba la temporada cada mes, vamos a tener que luchar cinco batallas. Y a ver si quedamos en campeón. Bueno, eso lo van a eliminar. A partir de la 8.4, si estás en campeón y se acaba ese mes, esa temporada. Puff, en la próxima temporada vas a estar en la misma liga. Bueno, eso sí está bien. Porque hay gente que en esas cinco batallas no hacían nada. Y si estaban en campeón lo bajaban a maestro, ese sistema de clasificación. Y bajaba una liga así de fácil, como si nada. Y de repente, puf, bajaba a experto y más abajo, ¿sí? Así que esto lo veo bien. Pero ojalá que no nos quiten esos premios, ¿sí? Esos premios que nos dan. Un saludo allí a la panita Axel que se acaba de hacer. Parte de la familia acá de Pinceladas, ¿sí? Del canal. Me parece súper bien esta medida. 20 puntos Picsonic. 20 puntos. Actualización del módulo. El verdugo este. Ya hice un video hablando de esto. Y ven, aquí está la opinión de... Sí, la gente decía que va a ser algo loco en FFA. Que no necesitas tener habilidad para usarlo, ¿sí? Y bueno, yo creo que como les dije yo, el norte o el objetivo del test server se ha perdido. Se ha perdido con el paso del tiempo. Ya el test server no es para probar y que la comunidad diga, No, siento que se perdió eso. Porque antes sí pasaba. Habíamos tenido muchos test server. Y cosas locas habían salido. Y no salieron porque la gente dijo que no. Pero siento que ya como que no importa la opinión mucho de eso. Y no me gusta. Por eso no hago test server ya. De verdad que esa parte no me gusta. Y acá siguen con la misma situación de querer embellecer algo. Que no pueden embellecer como ellos lo quieren plantear, ¿sí? Mi opinión sigue siendo lo mismo, ¿sí? Acá lo que quieren hacer entender es que va a tener un tiempo de recarga más largo. Pero está la pregunta. La pregunta del día. Si tienes tres, vas a tener esa habilidad acá infinita. Así como el anticontrol que si tienes tres nunca te paralizan, ¿sí? Yo eso lo veo ilógico. Va a ser igual. Va a ser igual. Entonces no tiene lógica que el arreglo sea ese. No afecten en las stand. Escuchen a la comunidad. No queremos que ese módulo ignore en las stand. No lo queremos. La comunidad no lo quiere. Y bueno, de verdad que yo tampoco le veo lógica. Yo casi no uso las stand. Lo uso en ciertos robots que sé que son débiles. Entonces pues, ya no podré jugar con robots débiles. Ya no podré jugar con robots débiles. Algo que también deberían de colocar es que no se puede usar en distancias mayores a 200 metros. Porque tampoco le veo lógica. Imagínate campear con 600 metros, 500 metros con las armas que se doblan. O las futuras armas que se doblan. Y aparte de todo tener este módulo. Yo a esas cosas no le veo mucho sentido. Así que bueno. Digamos que eso va a salir. Y esperemos que salga balanceado, ¿sí? Va a venir Shenzhen. Y hay una noticia buena y una noticia mala. La buena. Supuestamente este nuevo diseño del mapa encaja más en la nueva historia del juego, ¿sí? Digo nueva porque el juego le ha metido tantas cosas a esa parte de la historia. Cosas que bueno, que realmente antes no funcionaban así. Las facciones, todas esas cosas fueron cambiando, ¿sí? Y está bien porque le da como que cierta lógica, ¿sí? De las cosas, pero lo malo es que no va a haber, no va a haber una versión de noche. Solamente vamos a tener este mapa así, tal cual, de día. Así que bueno, es como, es como malo porque a veces tú te aburres de que te salga el mapa siempre igual. A pesar de que sea de noche, ya lo sientes que es distinto. No sé si te pasa lo mismo, a mí me pasa así. Así que bueno, digamos que es la parte buena y mala. Y la otra parte buena es que va a venir ya el trabajo, el enfoque de acomodar a Yamantau, la versión remasterizada. Yo de verdad no le veo necesidad a este mapa. No me gusta, pero bueno, hay mucha gente que sí. Va a venir la Pulsar 2.0, ya oficialmente es esta. 2.0 hace más daño, más daño, más daño. Y prácticamente se puede volver meta. Ojo, se puede volver meta. Porque va a tener una recarga continua. Y la Pulsar tiene como que 5 segundos, 6 segundos, algo así de recarga. Esta no, esta va a funcionar con la recarga continua. Así que eso promete siempre, arma, mucho daño, alcance y recarga corta, se vuelve meta. Ya eso lo sabemos gente, porque el juego es así. Eso ya lo sabemos. Va a venir una edición especial, joder. Esta edición especial se ve bonita. 20 puntos Pixonic. Se ve bonita. No sé, es como un estilo abstracto. Algo así se ve bonita, muy bonita el diseño de este titán. Lástima que el titán, ya tenemos uno y bueno, subir otro a mí me daría como dolor, tú sabes dónde. Pero quizás no lo regalen a los que estamos patrocinados. Así que bueno, para colección. No me quita el sueño, ¿sí? La edición especial también va a venir en la 8.4. Y va a venir este robot en la 8.4, que es el Mars. Está bueno, está bueno. Este robot está bueno. Está interesante, ¿sí? Ya sabemos lo que pasa con los robots como el Tiffon. Este es como un Tiffon un poquito más fuerte, digamos, en teoría. Pero ya sabemos lo que pasa con estos robots. Valen caca porque te lo matan. Te lo matan. Todo te las pasa a escudo. Así que te lo matan. La única forma de que se vuelva fuerte es que tenga muchos puntos de defensa. O algo extraño le dé puntos de defensa. Bueno gente, estas son las noticias oficiales del día de hoy. Déjame tu opinión más que todo de los Farmer. ¿Será que ese nuevo sistema va a frenar a los que bajan de liga? ¿Sí o no? Se les quiere gente. Que la sigan pasando muy bien. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Gracias.